1, 2 Mi nombre es Aldo Morales, yo soy el gerente de negocios de la marca GRIDEST Stanley y DeWalt, pero en el mundo abrasivo, por decirlo de alguna manera. La marca GRIDEST es una empresa que el grupo Stanley Black & Decker adquirió hace dos años, fue la compra en Argentina, es una fábrica nacional con más de 60 años de experiencia en la producción de productos abrasivos. Como líneas principales están los discos, tanto de corte como de desbaste en distinto tipo de material, los discos flaps, que son los discos que vienen segmentados con lijas para hacer desbaste y terminación. Los discos diamantados para corte de mapostería, piedras, mármoles, etc. Puntas montadas y especialidades. Especialidades son productos que se hacen prácticamente a medida, bajo plano, para industrias grandes e industrias pesadas. Es una empresa que tiene muchísima experiencia, que estamos expandiendo en este momento, duplicamos el espacio que teníamos en la planta de San Luis y ahí instalamos una primera máquina de producción y una segunda máquina que va a estar viniendo en enero, con la cual vamos a quintuplicar la producción de discos abrasivos en Argentina. Y después tenemos una planta en Villa Ballester, aquí cerca, en Provincia de Buenos Aires, donde tenemos la fabricación de especialidades y de discos flaps, donde se compró otra máquina de última generación, también para triplicar la producción de discos flaps. La inversión del grupo es muy grande y está apuntada a tener productos de excelentísimo rendimiento, alta performance y sobre todo para la nueva tecnología que está por venir, de desarrollo de nuevas características en abrasivos y en discos flaps. Este es un disco flap de 180 milímetros y es de grano cerámico, de muchísimo poder de desbaste, es muy abrasivo y muy duradero por el tipo de grano que está compuesta la lija. También tenemos de carburo de silicio, que son los discos flaps que comúnmente se utilizan en materiales como vidrio, para hacer toda la parte de biselado de vidrios y se utiliza también en marmolerías. Y tenemos los discos más convencionales, que son de grano de zirconio, que es la lija de color azul. Este es el producto más vendido por relación, prestación y precio para la industria metalmecánica. Y no estamos exponiendo únicamente grides acá en Expo Ferretera, sino que también estamos presentando los primeros productos fabricados en Argentina de la marca DeWalt y de la marca Stanley. Para nosotros este es el evento más importante para el rubro ferretero y para usuarios que también nos visitan y es la oportunidad que tenemos para mostrar la gran inversión que estamos haciendo en Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!